Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos En mis brazos un día Un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Y aunque nunca lo pensé Y aunque nunca lo pensé Conmigo el primer vals De niña te dormía Y aunque no te dormía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les he dicho todas estas cosas para que participen de mi alegría y su amor. La paz del Señor. sea siempre con ustedes. Ordeo. O de Dios. que quitas. que quitas el pecado. la paz. o de Dios. que quitas. la paz. 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 recibir la paz. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, los proteja y acompaña ahora y siempre. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ok, vamos a recibir a la quinceañera con un aplauso! ¡Que se escuche los aplausos, compadre! ¡Eso! ¡Vamos a dar el inicio a las mañamitas de la quinceañera! ¡Suéltale, compadre! ¡Vamos a dar el inicio a las mañamitas de la quinceañera! ¡Vamos a dar el inicio a las mañamitas de la quinceañera! ¡Vamos a dar el inicio a las mañamitas de la quinceañera! ¡Vamos a dar el inicio a las mañamitas de la quinceañera! ¡Vamos a dar el inicio a las mañamitas de la quinceañera! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostada y trae tu cama Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán Y venirte a saludar con la lucida del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día gustó De la tarde de mañana, mira que ya amaneció Fuerte aplauso Eso para la quinceañera Muchas felicidades a la niña que hoy cumple sus 15 años ¡Suscríbete al canal! 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 buen provechismo a todos los que están echando sus taquitos por ahí a la mesa, nosotros estamos bien contentos por acompañarnos en esta bonita tarde, gracias por invitarnos, nosotros somos chizados de órgano Soledad Musical, muy disponible para cualquier tipo de evento, cualquier tipo de fiesta aquí estamos a la orden ¡Gracias! 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 ¡Y seguimos, seguimos, seguimos creando! ¡Seguimos, seguimos ballando! ¡Seguimos gozando con esta bonita, con estas solucas bombias que han explorado especialmente de a los patrino que son Sepejo, Pashines, Rosago, de Jesús y a los ricos y a los vecinos como de Fidón. No piensamos a los papás de la quinceguera, porque Santiago y Lucía Pérez. La quincea vamos a partir especialmente para la quinceguera, que se fuera con ahí en la pista, mañana Santiago. Vamos, 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 vamos. La quincea es la quincea, 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 y suena, la quincea es la quincea es la quincea, y suena, la quincea es la quincea. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que bonito, que bonito bonito. Ahí te lo vamos a la mirar con Gondo Ramírez, Benito Rio Venado. Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me estés queriendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me estés queriendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, Margarita es muy buena Margarita es muy buena, la quiero de verdad S villeferita es muy buena, qué bonito esto bonito Te ha ayudado con los ganadores, qué bonito No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El sol y la luna te rinden honores y forman un manto de dicha y de paz. ¡Aplaudan, por favor! ¡Azútenle a la cuchillera! ¡En su luna! La caja de cuentos a tu lado está, lloran blanca nieves y los reyes magos, piensan que esta noche los vas a dejar. ¡Aplaudan! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos a bailar por primera vez con tu mamá! Cuando llegaste Mi mundo cambiaste Cuando llegaste Mi corazón alegraste Cuanta belleza En tu corazón Mi padre suele En tu interior Vente crecer Es mi mayor recompensa Y tu sonrisa Me da fortaleza Eres la expresión Del amor de Dios Eres perfecta Mi perfecta Gracias por ser Mi princesa Gracias por estar Aquí Aquí Gracias 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 Por tu sonrisa Cada día Por estar Junta a mi Junta a mi Fuerte aplauso Creo en tu amor Por mi Solo atrevete Y sígueme Hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce Tú te ves Yo nunca pensé Que fueras tú Lo que siempre esperé Eres Éramos niños Buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora No renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descansos al bailar Nuestra favorita Y tú grita ¿Qué acaso no? Y dices ¿Quién te ves tan mal? Yo susurré Y dije Eres Camella Y la más Perfecta Amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños Comparte Espero Que en nuestras vidas También Encontré El amor No solo Para guardar secretos Para soñar Por nuestros hijos Que vendrá Tan joven Espera Eterno Amor Luchando Luchando Dolor Todos Estarán Muy bien No sé 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 No, no, no Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descansos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y tengo fe en nosotros dos Eres una que no merezco Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos, amor Un fuerte aplauso No déjurno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, niña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete porque van a grabar y no se acuerda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Háganse un poquito para atrás porque toda la gente quiere ver. Niños, siéntense abajo porque atrás hay mucha gente también que quiere mirar. ¡Gracias! 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 ¡Por favor, retírense de ahí del medio, todos los niños, siéntense abajo porque la gente quiere mirar. Niños, vayan a buscar a sus papás. ¡Gracias! 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 ¡No es para ustedes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hala, pastor! ¡Gracias, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dos, dos! ¡Aplausos! 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 ¡Es aplausos que te escuche! ¡No, no hay lucha! ¡Eso que se viene bonito con Panic! ¡Estamos de fiesta! ¡Aplausos! ¡No agarra ese pastor! ¡A ver! ¡A ver para ustedes! ¡Tendiendo días! Ok A él le pedimos a las que siguieran que nos levanten regalitos hasta arriba que se nos miren a todos los públicos que están aquí presentes nosotros a todos los invitados a ver, ¿cuáles son? ¿Computadora? Ok ¿Qué será? ¡Ale! Todavía no la abre A ver, ¿qué dicen los públicos? Más mejor, dice A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Búsquenle, búsquenle No se le van a dejar la llave del coche dentro de la casa en regalitos, ¿eh? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ingeniero. Ok, es una... Ok, es una guapil. Ok. Ok, les pedimos a todos los papás. Y las papás también, si algunos vienen. Ok, solitas, ok, a favor de agarrarles sus hijos. Queremos que se mire bonito para quinceañera. Queremos que se mire bonito. Ok, a favor. Ok, ahorita va a ser el perito, por supuesto. Ok, ya se acabó, realito, ¿se acabó? O todavía hay más. Ahora sí viene el padrino con la llave del coche. ¡Qué bárbaro! Se venía solito, dice. Ok. Ok, ahí va el padrino. ¡Hazla vamos con el padrino! ¡Eso! Acabó acá con una estufa. ¡No! Ok. Traigo, traigo una estufa. Si traigo un asendedor. ¿Qué juman aquí, por favor, si traigo un asendedor? Que nos presten. Si algunos de ustedes juman botas. O algo más. Por favor, traele un asendedor por este lado. Porque ocupamos. Para el pastelito. Nadie. Nadie. ¡No! 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 A ver, tú no te piques, por favor. Debe cambiar esta vida a la quinceañera. Que se mire bonita, compañera. Ok, ¿dónde está mi fotógrafo también? Ahí está. No se puede grabar. Mi camarada, no se puede grabar. Ok, todos los que tienen favor, ahí le pedimos favor a todos los papás o mamás, favor de recoger sus niños ahí, por favor. Les hagan su mamá, por favor. Ok. Ok. Ok, si no, nos superemos que pase que se llegue a sacarla aquí arriba del celular, que se mire bonito mejor. Ok, ahí les pedimos una que se llena que se sube aquí arriba, que se abra su regalito porque se mire todos los invitados que están aquí con nosotros. ¡Eso! A ver, ¿qué hay? ¿qué hay? Va a ser un llave de coche, creo yo pienso. A ver, ¿qué será? Más cajitas y más cajitas. Es una cadera de 14,18 pilares con bares. ¡Es aplauso que se mire bonito! ¡No! 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 Ok, un reloj de 14 pilates, de 24 pilates, ese aplauso para el padrino, eso, ok, una cadena para que lo barre, dice, para que lo barre, y si no pues a ver cómo, verdad, ok, un reloj de una cadena de oro, compadre, un aplauso para el padrino, que se mire bonito, ok, todavía tenemos, todavía tenemos más, todavía tenemos, oh, ya se acabó, eso, ese aplauso que se mire bonito, 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 bonito. ¡Gracias! 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 Pero no sé si antes de brindar el padrino quiere decir unas palabras, o la madrina, el papá, la mamá. ¡Gracias! 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 Ahora si dejen la copa y un fuerte aplauso Que se escuche un fuerte aplauso para la quinceañera Quince años has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Recuerdo cuando naciste Qué alegría, cuando llegada me diste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías sangre Quinceañera de mi cerveza Mi princesa, ahora es la reina Mi deseo sea feliz por siempre Y en tu vida, en tu noche suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, mi quince quizás me está Para mí, tú no te vas a dar Quinceañera, mi quince quizás me está Quinceañera, mi quince quizás me está Ahora recuerdo cuando naciste Que alegría cuando llegaba me diste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías sangre Quinceañera, quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañera, mi querida Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Aplausos Aplausos Música Aplausos 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 Música Música 但是 oprimiento ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides el llanón de la pilaría, pero no va a estar acá La cita de la lucha baleada, dice que sale, que sale la crujita Y yo quisiera que me saliera a mí, quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, para sufrir, que sería de la lucha de la crujita Si llegara atrás de mis manos, le aseguro que no asustará a nadie Por lo que yo le tengo pensado La cita de la lucha baleada, dice que sale, 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 que La hacienda de la mañana, dice que sale, que sale la fruta Y yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver qué va a sonar, para ver si hay una flor de fruta Si llegan a perder mis manos, te aseguro que no asustará nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, la castigaría, la castigaría Emilia, la castigaría, la castigaría Emilia, la castigaría, la castigaría Emilia, la castigaría, la castigaría La castigaría, la castigaría, la castigaría Vente aquí, mamacita, vamos a ahorrar Con lo cual, la oración es fenomenal Vente aquí, mamacita, vamos a ahorrar Con lo cual, la oración es fenomenal Música 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 y su esposa. Te vas a bailar con la pincetra. Y su esposa. Y su esposa. Deseado Martínez. Es su esposa. ¡Gracias! 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 Juan Carlos Martínez es su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias es el señor Sintoro! ¡Gracias en el número de Ángeles! ¡Vitoria waspaciones, y su esposa! ¡Gracias! ¡Gracias en el número de Ángeles! y y y y y y ¡Vamos a ver el suelo pincelera! ¡Vamos a ver el suelo pincelera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Eliseo Ramirez es su esposa. ¡Vamos a ver con la pincelera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!